Hacía tiempo, había un hombre muy adinerado. Era dueño de una mansión, una plantación, y tenía un sirviente muy fiel. El hombre adinerado era aficionado a salir de cacería y solía llevarse a su empleado con él para que lo ayudara a recobrar los patos después de que él los hubiera abatido. El rico no creía en Dios y constantemente se burlaba de su sirviente, pues éste sí tenía una gran fe en Dios y siempre, mientras trabajaba, cantaba y oraba a Dios. Una mañana, mientras caminaban por el campo, el hombre le dijo burlonamente a su trabajador, No entiendo cómo es que te puedes creer todas esas mentiras de la religión y pasar tanto tiempo leyendo la Biblia. ¿No te has dado cuenta de que no tienes sentido ni que no le sacas provecho? Yo ni siquiera creo en Dios y soy el hombre más rico de aquí. En cambio, tú eres muy religioso y no tienes nada. El hombre creyente solo sonrió y le respondió a su jefe, Tiene razón, soy pobre, pero tengo algo más importante. Tengo a Dios que cuida de mí. El hombre rico rió y volvió a decir, También me parece extraño que siempre te quejas y dices que el diablo te pone a prueba. Sin embargo, a mí nunca me ha molestado. ¿Cómo puedes explicar eso? El sirviente respondió con una extraña pregunta. Cuando salimos a cazar patos, ¿Cuáles me pide que recupere primero, los que están heridos o los que ya están muertos? Su jefe lo miró confundido, pero de todos modos respondió, A los que están heridos, por supuesto, porque todavía pueden levantar el vuelo. Entonces su sirviente le dio una gran lección cuando dijo, Bueno, lo mismo pasa con usted y conmigo. El diablo sabe que yo soy un pato herido y todavía puedo levantarme y volar lejos de él. Por eso siempre me persigue y me tienta. En cambio usted es un pato muerto y no debe preocuparse por si usted se va o no. Seamos como un pato herido, aunque a veces caigamos en una tentación, todavía podemos levantarnos y volar. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.